Hola que tal amigos de Parche Moteros, hoy la Dominar 400 La Dominar 400 Bueno amigos esta hermosa Dominar 400 salió en el año 2017 siendo la predecesora de la hermosa NS200 Tiene los mismos espejos, tienes el mismo chasis principal, la misma pata de los cambios El motor estéticamente es igual, el radiador, mismo diseño, mismo corte O sea en líneas generales es muy parecida a la NS200 Esta hermosa Dominar 400 cuenta con barras de 44 milímetros, disco delantero de 320 milímetros Caliper de la marca Vibre que era el mismo que contábamos en la NS200 de 4 pistones Esta moto cuenta con ABS de serie, tenemos una rueda delantera de medida 110-70-17 En este caso tenemos una MRF Algo innovador de esta moto es que toda su iluminación es LED En la parte trasera contamos con Monochock Nitros, tenemos tijera de doble brazo Contamos con un disco de freno de 230 milímetros, caliper de un solo pistón También contamos con ABS de serie La rueda trasera es de medidas 150-60-17 En este caso también tenemos la llanta original que nos entregaron en concesionario Que es una MRF Esta moto tiene un motor de 373 centímetros cúbicos Refrigerado por líquido De caja de 6 velocidades Y es full injection Este motor nos entrega 34 caballos de fuerza a 8000 revoluciones por minuto Y nos entrega 35 newton metro a 6500 revoluciones por minuto La capacidad del tanque de esta moto es de 13 litros Pesa 183 kilogramos La altura del piso al sillín es de 80 centímetros Bueno, la Dominar 400 nos viene innovando con dos tableros Un tablero principal Donde encontramos RPM, velocidad, hora, odómetro Y pues el combustible Esta moto no cuenta con reserva lateral como lo trae la NS Y la mayoría de las pulsars Sino que cuando ya está muy baja la gasolina empieza a titilar En el tablero secundario encontramos logo de Bayash Batería, temperatura, ABS, luces altas Y un sensor de la pata cuando está puesto La prendemos Si yo bajo la pata Se prende este sensor Cuando ya la subo Se quita Las luces altas El ABS, batería y motor En el tablero principal también encontramos un testigo de RPM Que nos la marca a las A las 8500, 8000 revoluciones por minuto Decimos que esta moto cuenta en realidad hasta 9000 revoluciones por minuto De aquí hacia arriba hasta donde se ve las 13000 Eso es de pura estética, puro lujo Esta llavecita que ven acá también la encontramos en el tablero de la NS200 Cada 5000 kilómetros se activa pues para avisarle a uno de que ya es hora de hacerle su respectivo mantenimiento Aprovechando esto también vamos a explicar como quitar esa llavecita Entonces lo primero es la moto tiene que estar apagada, switch apagado Y el RUN tiene que estar en posición de ON Emprendido ¿Listo? Entonces vamos a oprimir M Y abrimos el switch Esperamos que haga el testeo Esperamos más o menos unos 10 segundos Una vez empiece a titilar oprimimos solo la S Hasta que ya vemos que quito Según Bayash esta moto hace de 0 a 100 en 8.43 segundos Vamos a corroborar esa información Bueno ya una vez Encima de ella se siente bastante cómoda los pies Llegó perfecto al piso Yo mido 1.77 Y pues se siente bien Se distribuye bien el peso Vamos a ver como se siente Vamos a mirar como se comporta Realmente la sentí muy lenta en esa primera salida Vamos a ver Voy a tratar de no dejarla a la mitad Voy a tratar de no dejarla a la mitad Voy a atender Voy a acelerar Voy a entrar Más en ese lucky Voy a entrar No dejarla a tener Voy de Bogotá Voy a entrar Voy a entrar Bueno, las conclusiones serían La moto es súper cómoda Tuve la oportunidad de manejarla en calle Y pasa bien entre los carros El ángulo de giro es Digamos suficiente para la ciudad Creería yo que para viajar y como tal Para hacer adelantamientos en su vida Le falta fuerza La siento muy soncita Pero la moto es bastante cómoda Para el precio de esta moto Y para todos los beneficios que presta Como tiene cloche antirebote Las luces LED El ABS es súper importante Refrigerada por líquido Todas esas prestaciones para el precio De esta moto Me parece que es más que suficiente Realmente presta mucho Da muchas cosas por el precio que tiene Ninguna del segmento ofrece Todas estas características Y menos por ese precio Algo que me decía el dueño Es que las primeras generaciones Como esta Tengo entendido que ya hay dos Molestan las pastillas bastante Inclusive sabe de algunos amigos Y de gente que le tocó cambiar el disco Porque las pastillas se tiraban los discos Es lo único que se sabe ahorita Que puede decir uno que molesta O que hace mal la moto De resto Pues me parece que Que es perfecta Esa sería mi opinión general amigos Y pues nada Nos vemos en un próximo video Chao Chau 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 Chau